¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy es día 20 de abril de 2020, puro 20, este día. Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a hablar pues de las noticias. Hoy hubo cinco cositas más o menos importantes en el estado de Chiapas. Y qué decirle, me gustaría conocer sobre todo cómo le fue en este reinicio a clases, logró encontrar los canales, hizo usted bolas, los muchachos sí le pusieron atención, cómo vieron el programa. Ahorita le voy a contar yo mi experiencia porque desde temprano estuvimos recibiendo notificaciones de que no lograban ver los canales, etcétera. Quiero decirle que ahí en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, como Susana Solís informa, ahí pusimos una tablita ya más explicado los números, los canales, según el sistema de paga que tengan ustedes, los canales también de televisión abierta y en línea, pero parece que en línea hubo muchos problemas, se saturó este pues el internet ahí queriendo todos entrar en línea y mañana mañana va a dar una explicación en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a llegar Esteban Moctezuma Barragán para que explique bien a bien de qué se va a tratar y sobre todo qué tienen que hacer los padres de familia. Pero platíquenme cómo les fue, más adelante les voy a comentar porque sí, como pusimos ahí en el título, fue un caos hoy, nadie encontraba las clases, otros ya se les había pasado, pero hay retransmisiones, entonces, además con qué guía, etcétera. Ahorita vamos a hablar de ese tema, a ver cómo les fue, pero ojalá me puedan platicar que cómo estuvo el día de hoy en este reinicio a clases por televisión. Bueno, en el reporte nacional le platico, hoy se reportaron ocho mil setecientos setenta y dos casos de COVID, ya ocho millares, que significa quinientos doce casos más positivos que ayer y se registraron setecientos doce fallecimientos, veintiséis más que ayer. Pues va subiendo, quiero decirles que hoy el subsecretario Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud Federal, dijo que no se ha acabado la emergencia, que los contagios se están acelerando y pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir con el quédate en casa, este, y bueno, a seguir las recomendaciones de siempre, ¿no? Ya algunos estados de la República, Jalisco, Michoacán, y no recuerdo el otro, ya endurecieron más las actividades. Quiero decirle que aquí en Chiapas, Tuxtlachico, cercó prácticamente todas las entradas al municipio, tiene como tres, cuatro entradas, pues le puso alambre, le puso cinta, gente resguardando ahí y nada más hicieron un filtro para que se va a controlar los horarios de entrada y salida de las personas, hay muchas gentes que trabajan, ya ve que está cerca de, es un municipio fronterizo, pero muy cerca de Tapachula, mucha gente trabaja en Tapachula, entonces van y vienen, entonces se va a ir controlando en ese filtro para entrar y les van a poner horario de entrada y de salida, y yo creo que es el primer municipio de Chiapas que endurece de esa manera el control o los accesos, se había dado a nivel comunitario, pero este control de los accesos, no miento, creo que también Tila ya había hecho eso, pero ahorita sí se ve más espectacular, ahí está en mis redes sociales, ahí está en Facebook, el video donde se ve pues cercado el municipio para que no ingresen los carros, ¿qué va a pasar? Dicen, bueno, todo lo que es el abasto, las actividades financieras, o sea salir y entrar para ir al banco, ir al hospital, comprar víveres, las farmacias, etcétera, eso por supuesto se permite, pero a partir de las seis de la tarde igual toda la gente en la calle, en la casa y van a haber rondines de la policía, o sea ya se endureció con estas medidas ahí en Tuxtachico que está en la costa del estado. ¿Qué ha pasado? Hoy fue un buen día para el estado de Chiapas, se reportó, fíjense, solo un caso, se trata de un militar, una persona, un hombre de 46 años de edad, con domicilio en Comitán, es derechohabiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien tuvo contacto con una persona sintomática respiratoria, dice, el 14 de abril inició con la sintomatología y el 18 de abril se realizó la toma de muestra. Actualmente este paciente se encuentra hospitalizado en la clínica de atención respiratoria COVID de Comitán y se investiga a 11 contactos. Y bueno, lo que dijo el secretario de Salud hoy es muy importante porque lo que él dice es que este virus ya está circulando en la entidad. Lo que nos está queriendo decir es que puede dar en todos los municipios, entonces hay que mantenerse resguardado. Y registra un 16.1% de positividad, dice. Dice el 42% de los casos que se han registrado se han infectado dentro del estado. Es lo que les comentaba yo ayer, que también las autoridades aquí ya habían dicho que ya estamos en un contagio comunitario, que es la fase 2. El 32% se contagió fuera de Chiapas y 26% son casos importados. Los importados son los que vinieron del extranjero, los que fueron fuera de Chiapas. Es que hubo mucha gente que se regresó. Todos estos chiapanecos que trabajan en la península, que están en Quintana Roo, que están en Cancún, hay muchos chiapanecos en Cancún. Se regresaron porque cerraron los hoteles y bueno, ya es un 32% y 42% es de los que ya es el contagio local. Entonces hay que estar muy pendiente. Quiero comentarle del 51% de los casos tienen más de 45 años. Entonces no es algo ni muy viejos ni muy jóvenes, pero es una edad productiva. Y bueno, 42% de los casos se localizan en Tuxtla Gutiérrez y las principales causas que complican y hacen grave un asunto de COVID en Chiapas es tener diabetes o hipertensión. Entonces hay que, si tiene usted, de hecho la recomendación es que inmediatamente que tenga usted algunos síntomas, si usted es diabética o es hipertensa, en los primeros síntomas que tenga de una enfermedad respiratoria, hay que acudir a la clínica y ahí para que la revisen. Pero son los que están en el grupo de vulnerabilidad o de mayor riesgo. Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos por ahí la situación por municipio, Pati. Mucho te agradecería yo que me dieras para decirles cómo van en la cuestión. Hoy se agregó nada más uno, Comitán, pero bueno, el epicentro, dijéramos, de los contagios es Tuxtla Gutiérrez. Entonces, me parece que le sigue San Cristóbal, Tapachula, ahorita le doy los casos. Ahí le agrego nada más Comitán, ¿verdad? Sí, Comitán 4 y todo lo demás. A ver, bueno, le comento antes, antes de entrar a eso, fíjese que ya, pues le entró al combate a lo del incendio del cañón del sumidero, le tuvo que entrar la Secretaría de Marina con un helivalde, un helicóptero, con un contenedor, dijéramos, este, para echar de agua, para echarle, para echarle agua a donde está la, el incendio. Y es que es justamente en la pared del cañón del sumidero, cuando es usted el recorrido, ahí por donde ve usted el árbol de Navidad, que ya ni árbol hay ahí, ni se hace el árbol, toda esa vegetación fue la que se, se está quemando y el problema es que es subterráneo, o sea, la tierra se está, se está quemando ahí. Ya estuvieron echándole agua y retardante, que es un material, un producto ahí para que se pueda apagar el fuego. Bueno, ¿cuánto se ha afectado? 180 hectáreas, fíjese, de hojarasca y selva mediana. Va a ser, para la fauna endémica de ahí va a estar muy, muy difícil, muy difícil. Hoy hicieron 41 descargas con 102 mil 500 litros de agua y retardante, le decía yo, y bueno, la tarea, dicen, es complicada, es que el fuego se extiende, le decía, de manera subterránea sobre la vegetación y bajo las rocas, por sobre los cortes perpendiculares, dice, de la pared debajo del mirador de la coyota. O sea, ya ven que está así el, no es la pared esta que está un poquito más, no tan recta, sino es esta parte donde están los miradores, ahí está ardiendo toda la, toda esta parte del cañón y toda la cuestión natural que hay ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué le platico? Pues aseguraron en Tapachula, en la comunidad de Aztlán, una avioneta que contenía 400 kilos de cocaína. Esto lo hizo la Secretaría de Marina, hicieron un recorrido vía aéreo, localizaron, avistaron la avioneta y ahí aseguraron esta aeronave con droga. ¿Cuál es lo que me llama la atención y por eso se lo quería compartir? Pues que solo está 42 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas. O sea, esta colon, la comunidad de Aztlán es muy conocida y bueno, como que se ha bajado un poco la guardia en todos los operativos de, de este, contra el narcotráfico. Bueno, le doy la lista de cómo vamos en los municipios. Tumbalá, tres casos, La Independencia, dos casos, Reforma, dos casos, Su Chiapa, un caso, Tuxta Gutiérrez, veintiséis casos, San Cristóbal de las Casas, ocho casos, Tonalá, tres casos, Chiapa de Corzo, tres, Chico Muselo, uno, Palenque, tres, Arreaga, uno, Teopisca, uno, Cacahuatán, uno, Comitán, cuatro serían ahora. Huixla, ya aparece Huixla, para quienes ayer me comentaban si había casos, sí, ya hay un caso en Huixla. Salto de Agua, uno, también, Tapachula, cinco, Frontera Comalapa, uno, Villaflores, uno, Oco, cinco, dos, y otro que lo sitúan en la Ciudad de México, que es uno, que es una persona que vino de la delegación Álvaro Obregón, se contagió aquí, recibió los primeros tratamientos, y suponemos que se está recuperando, pero lo sitúan, que vino el contagio desde la Ciudad de México. Entonces, son setenta y un casos que tenemos actualmente de COVID en el estado de Chiapas, entonces hay que seguir, pues, reforzando las medidas de seguridad. Este mapita lo vamos a publicar un poquito más noche, porque nos lo mandan ya tardecito, pero los, repito, los municipios que tienen más alta incidencia, Tuxta Gutiérrez, veintiséis, San Cristóbal ocho, Tapachula cinco, y, ¿quién sería más? Y bueno, de tres casos, más o menos, Tumbalá, Chiapa de Corzo, Palenque, todos estos con tres, Comitán, que sería cuatro ya, y todos los demás tienen entre uno y dos casos, ¿no? Entonces, pero siguen siendo veinte los municipios que tienen incidencia o algún caso de COVID. Bueno, decía yo que ya habían controlado el incendio del cañón, que aseguraron esta avioneta, que es muy cerca de Tapachula, este, con droga. ¿Qué quiere decir que sigue todavía bajando en la avioneta los cargamentos de droga aquí en el estado de Chiapas? Acuérdense que luego somos un puente acá. Bueno, ¿y cómo le fue? Platíqueme cómo le fue en cuestiones de las clases, cómo empezaron, cómo le, cómo les, cómo, sí lograron ver los programas, sí estudiaron sus hijos. Dice Rafael Humberto Burelo, ahora sí, Susy, viéndote desde el inicio. Gracias, este, Rafa Burelo. Este, Liz Uofe, dice, no logré conectarme a la televisión, pero en internet sí entro, sí entro a la página. Ah, perfecto. Nos hablaban de que estaba muy saturada la página. Carlos Sánchez Valle, dice, saludos, licenciada desde Palenque, Chiapas, su amigo Carlos Valle, siempre pendiente de sus publicaciones. Gracias, Carlos. Saludos desde Bochil, Jorge Centeno, Patricia Guzmán, dice, hola Susy, Pati, y como dice Nananina, aquí como todos los días, sí, de lunes a lunes estamos aquí, por esta contingencia. Rosy Ramos, buenas noches, buenas noches, Rosy. Gracias a todos por los que se han conectado. Yeshua Rixo, buenas noches, según por el 13 Canal de Tapachula. Ah, perfecto. Muy bien. Sí, aquí están dando los, yo les digo que en el Canal 10, y hablan de, de algunos, pero cambia, la numeración varía de acuerdo al municipio. Carlos Sánchez Valle, dice, terrible lo de la SEP, que sigo insistiendo que plantearon mal su estrategia de educación, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Sí, yo quiero imaginarme cómo estarán en el asunto de las comunidades. Ahorita voy a platicarles la, pues los maestros que son gente responsable y que están muy comprometidos, este, pues mandando por, por WhatsApp o por Internet las, las tareas, y que les regresen igual las tareas, y bueno, está medio complicado. Jorge Centeno, ¿cómo vamos en Chiapas sobre el COVID? Ah, bueno, ahorita ya lo comenté. Dice, se escribe con B, dice, dice Alex Pérez Tivo, dice, y con D al final COVID, en mayúsculas. Sí, es correcto. ¿Qué? ¿Nosotros somos o qué? Rosy H. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Rosy. Víctor Manuel Guzmán Laturnier, dice, buenas noches, dice Susana Catasajá, sin caso, gracias a Dios. Los casos de COVID siguen avanzando en todo el país y la gente más confiada y sin hacer caso, haciendo caso omiso. Saludos, bendiciones, saludos. Josefina Cigarroa García, buenas noches, quisiera saber cuándo pagarán lo de las madres trabajadoras. Ah, caray, fíjate que, ¿qué programa es ese? Dime, Josefina, porque no, no lo, no lo ubico muy bien. sabía yo que ya habían dispersado lo que era lo de adultos mayores, las becas Benito Juárez, de hecho, aquí lo comentamos, este, se iba a empezar todavía la cuestión de producto, de lo del campo, algo de producción, pero esta de madres trabajadoras, no, no sé. Simón Villanueva, aquí en Florida, dice, ya están levantando la cuarentena, da terror cada día, aparecen más de mil infectados, sí, está desatadísimo ahí en Estados Unidos, cuídense mucho. Dice, Lili, Lizy Penagos, estresante, no lo encontramos en línea a la hora indicada, siete a nueve, debería de estar para preescolar a las cinco pm, nos los manda la maestra de mi niña, y para ver qué era un tema que vimos el año pasado, me quería infartar, porque sí me desesperé y eso estaban transmitiendo a mi niña en la mañana desde muy temprano, qué necesidad, sí empieza, creo que lo de preescolar es a las siete de la mañana, cuando ellos se levantaban a las, pues empieza las clases a las nueve, por eso opté por relajarme y sí, la hicimos y mandamos evidencias, qué bueno, eso es lo importante, pobre su hijita, me imagino bien desvelada. Alma Rosa, cariño, gracias Susi por mantener informada la suena, gracias querida amiga. José Fernández, buenas noches, Tug Shopping, dice doña Susi, buenas noches, usted qué piensa sobre todo el proceso de intubación que le hacen a los pacientes, un doctor comentaba que muchos pacientes falleces por la mala capacitación en el proceso de intubación, ya que el proceso es muy delicado, sí hasta donde sé, lo tiene que hacer gente muy experimentada, este, pero no he tenido yo alguna queja, dijéramos, o alguien que me haya dicho, pero obviamente están capacitando ahorita personal, ya ven que hasta están, están este, lanzaron una convocatoria para solicitando veinte mil médicos, pues ya cualquiera que sea médico nada más, y los van a capacitar porque viene fuerte, Paco Esquinca, buenas noches, Susana, saludos, saludos Paco, buenas noches, Atenea, Jiménez, Jiménez, dice, ¿Qué pasó con el paciente que dieron de alta en el IMSS de Carranza positivo de COVID porque quitaron a Carranza del mapa epidemiológico? ¿Era o no era? Fíjate que hoy, qué bueno que lo comentas, también están ahí en mis redes sociales, hoy nos llegó un informe allá de Carranza que se quejaban las autoridades municipales que dieron de alta, ¿se acuerdan? Es el paciente número cuarenta y siete, que era de Teopisca y luego que sí era de Acala y que bueno, sí hicieron bolas, pero oficialmente dijeron que era de Teopisca, pero que porque estaba más cerca la clínica del IMSS de Carranza lo llevaron a Carranza. Eso fue el 15 de abril que se informó. Hoy nos mandaron un video donde aparentemente está egresando, no sé si le dieron de alta, no de alta. El caso es que se ve que sale el señor de la clínica con un cubrebocas, pero ahí lo que hay que reparar es que la persona al parecer estuvo mal, estuvo grave, le dieron de alta y lo mandan a su comunidad a aislamiento domiciliario porque ya pasó la etapa crítica. Pero el problema es que hasta una foto se tomó el señor, no es culpa del señor, alguien la agarra ahí, ahí miren el video, se abraza así para que le tomen un video, no sabemos quién es, si es su familiar, si es, no lo sabemos. Y luego parece que le da la mano a la hora que sale del hospital a varias personas, el señor en realidad no, parece que no ha pasado la cuarentena, eso se quejaban las autoridades de allá de Carranza, que no les avisaron una, digo, dirían, ¿por qué les vamos a avisar? Pues sí, tienen que avisarles porque son la autoridad sanitaria de un municipio o es el presidente municipal, es el responsable, deben de avisarles, notificarles que lo van a egresar para que lo lleven y que lo van a, como ya pasó, ya tiene que estar internado porque ya pasó la gravedad, va a terminar la cuarentena en su casa, pero pues tiene que ser, sale caminando el señor, saluda, le aplauden incluso, sube a una camioneta, está su familia, pero el señor todavía está contagiado, o sea, eso no sé que hay que preguntarle, le vamos a preguntar a las autoridades, a ver qué nos responde, este, y sí, lo quitaron del mapa epidemiológico, tienes razón, este, Alan Farrera dice, si en las clases de escuelas particulares fue un desastre y eso que hay más control y restricción de alumnos, entrar a las plataformas en línea fue toda una odisea y ya en línea controlar a los alumnos fue otro tema, sí, me imagino, Gómez Marlene, buenas noches, Brenda Dorela Sagastume Rodas, dice, buenas noches, doña Susana, Dios la bendiga, gracias, muy amable, Teresita Ordóñez, saludos de Ponte Duro, municipio de Tonalá, saludos allá en Tonalá, cuídense, Magali Chacón, buenas noches, imagínense a las siete de la mañana con sus niños de preescolar, sí, no, pero no hay repetición, este, creo que había repetición a partir de las tres de la tarde, chéquenlo bien, yo, ahí publiqué yo en el, de cómo están los horarios y los canales, etcétera, pero chéquenlo bien, que luego no le ponen atención al preescolar y es cuando los niños están más inquietos, gracias, Celina, Josefa, es de guardería, dice, dice, a Sarna Aguilar, buenas noches, le dice a Susi, la maestra de grupo de primaria, es mi sobrino, mandó a decir que no es necesario que vean o hagan los ejercicios de la televisión, que con sus copias que ella mandó antes de su salida tienen, pero esas copias son bajadas de internet, de plataforma que no es de México, creo que ni lo revisó antes de mandarlas a los padres, hay que platicar con ellas, creo que todos, todos los papás, entrando los niños hacen un grupo de, un chat de WhatsApp, este, miren, si ustedes se, finalmente la que va, este, la que sabe cómo va el ciclo escolar, su curso, son sus maestros de sus hijos, si ellos les dicen, cumplan con esto, pero mándenme evidencia, aquí el detalle es que manden evidencia, este, a las maestras, si las maestras ven que la evidencia, si la maestra le dice, no, nosotros vamos a trabajar así, porque esto es así, 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 y ustedes tienen que apoyar, pues es la maestra la que va a, a calificar, y ellos saben muy bien, Raquel Cruz Farrera, saludos de Tlaxcala, paisana, qué tal, cómo estás, aquí en Tlaxcala, medio hacen caso, me imagino, y pasó un ratito, verdad, que, que no tenían casos ustedes, qué bueno, Rafael Humberto Burelo, dice, en nombre del, del COVID-19, viene de la palabra coronavirus, dice, esa enfermedad, ok, en inglés, y 19, por el año en que surgió, exactamente, eh, Mariano Adrián Morales, buenas noches, licenciados, y no te imaginas, la preguntadera de mis alumnos, que no agarra el canal, que no tienen televisión, en fin, una situación muy difícil, y veremos qué pasa en la semana, sí, yo creo que, eh, como maestro Mariano, con que ustedes, eh, mantengan a los, a los grupos, a su grupo, pues, haciendo lo que dice el programa, este, y haciéndolo en casa, y entregando evidencias, ahora sí que estamos calificando, uno por uno, imagínense, yo soy maestra, y tengo un taller, regularmente trabajan en equipo, ahorita todos están haciendo, uno por uno, doy televisión, entonces, ya se imaginarán, tienen que hacer, un cortometraje, tienen, y uno por uno, voy revisando a todos ellos, para que, este, porque están encerrados en sus casas, ¿no? Selena Pinto dice, sería fabuloso en el horario de entrada de las nueve, es muy temprano para los niños de tres, cuatro y cinco años, sí, sí, la verdad, está, está, catastrófico eso, sector de la cruz, saludos, de la tercera sección de Tinajas, municipio de Tapachula, saludos, dice, busquen el Facebook, maestros que innovan, están transmitiendo en Facebook, las clases de preescolar, y los demás niveles, y los retransmiten a las seis, ah, perfecto, regálanos la página, ¿no? Dicen Facebook, las clases de preescolar, los demás niveles, regálanos la liga, ¿no? No seas malita, Sebas, para que lo podamos compartir, compartirlo aquí con el, con los que nos están viendo, Berriosábal, saludos, Juan Carlos, Isi, Lee, también aparece motocinta con un caso, después desmienten entonces, parece un juego, ni a quién creerle, ay, si yo les platico, bueno, aparecen datos a nivel nacional, siempre aparecen dos casos menos en, en, en Chiapas, cuando aquí ya confirmaron, por ejemplo, 70, y aparece 68, entonces, bueno, entendemos la emergencia y la contingencia, deben de estar hechos bolas todos aquí, Simón Pedro Pimentel, a ver, dice, dice, Escuintla, no ha dejado de elaborar una guardería, la campanita, cuidado, no, no se estén arriesgando, además, acuérdense que ahí el epicentro, bueno, donde hay más casos en Tapachula, muchos maestros van y vienen de Tapachula, etcétera, no, 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 eso tienen que reportarlo ustedes a, es el particular, a la Secretaría de Educación, al supervisor, o algo, no, no puede ser, es que todos entendieron que el 20, bueno, algunos entendieron que el 20 había que regresar a la escuela, no, hay que regresar, pero viendo la tele o entrando en la liga, este, y sí, ya aparece el juego, Simón Pedro, dice, buenas noches, saludos desde Coita, Ocosocuautla, dice María Yolanda, ya regresó el sonido, será mi celular, es tu celular, Dulce Carolina, Cruz Moreno, buenas noches, licenciada, bendición, una pregunta, ¿qué sabes sobre el apoyo de adultos mayores, según adelantaron el bimestre, mayo, o junio, a mi mamá aún no le aparece el depósito, si lo, si lo, ya lo entregaron, hasta donde sabemos, ya lo entregaron dos bimestres, quizá ustedes, porque tienen tarjeta, les vaya a caer hasta el, hasta mayo, porque la idea era que adelantarles dos, es para no tener a los adultos mayores, dos veces, este, amontonados, ¿no? aunque en algunos lugares, si cuidaron la sana distancia, lo apresuraron, para los que, cobran de manera física, que, ahí les daban el dinero, etcétera, para que no haya aglomeración, yo me imagino que las de las tarjetas, les tiene que caer en mayo, el, el segundo bimestre, ¿no? eh, Alfonso Martino, saludos desde Tepic, Nayarit, México, cuídese, saludos, hasta allá, hasta Nayarit, Beatriz Montes, buenas noches, ¿qué sabes del enfermo de Arriaga? que se rumoró que había fallecido, abrazo, ese, ese, fue el que, fue el que falleció, ¿no? Ya, pero fuera de Arriaga o de Tonalá, en Tonalá, no, de Arriaga no tenemos, de hecho no aparece, no aparece, ¿verdad? en la lista, no aparece, no aparece, eh, ninguna persona, ahí hubo un rumor hace, semanas atrás, de que había un doctor, no sé qué, pero no, no, no se supo nada, ni confirmaron nada, Juan Carlos Hernández Orante, muchas veces esas, eh, imágenes de los pacientes que salen de los hospitales, dan como que dudas, pues sí, este, dan dudas, este, Gonzalo Cruz dice, buenas noches, sana bendiciones, saludos, abrazos a la distancia, eso sí, a la, muy a la distancia, eh, Will Cruz dice, buenas noches, en Coita no existe la sana distancia, es, el mercado está hasta la M de lleno, la autoridad, bien, gracias, no hay conciencia de la población, tienen que cuidarse ahí, pero ahí es el ayuntamiento, que tiene que ver, eh, que, la gente no tiene que aglomerarse en, en el mercado, este, tiene que estar vigilando ahora sí, porque, si no hay, se van a contagiar, Amada Espinosa, saludos desde Escuintla, Yoli Castellanos, buenas noches, saludos desde Riaga, saludos, Margarita Alvarado, doña Susi, estaba buscando, pero ya la encontré, soy de Brisas del Mar, municipio de Suchiapa, hoy fui a Tapachula, muchísima gente, te digo, perdón, de Suchiate, hoy fui, ¿qué dije? Suchiapa. Ah, Chihuahua, ya no puedo abrir aquí, hoy fui a Tapachula, muchísima gente, ay, ya, ya se ponchó este, este, ahorita lo leo, este, Margarita, Eric Cato dice, salí al súper y todo, la avenida principal de donde vivo, viera a Susanita, llenísima de gente, niños jugando, gente comprando, te digo que ya relajamos mucho las medidas de emergencia, y no, estamos ahorita en el pico, no sé si escucharon ustedes o si se conectaron el sábado, pero hubo 104 muertos, nadie peló la cifra, pero de un día para otro, o sea, del viernes al sábado, hubieron 104 muertos más, hoy fueron, este, o sea, les voy a decir, en fin de semana, 26 más, o sea, estamos hablando de 130 personas que fallecieron en este fin de semana por el COVID, entonces, no, no estamos, ya llevamos 8 mil, llevábamos 6 mil, luego vamos como de 500 en 500 en el país, a ver, aquí ya lo pusieron, educación normalista, para ver en internet el programa Aprende en Casa, ahí lo pusieron, este, queridos amigos y amigas, en el canal 10 lo transmitirán a esa, a esa hora, sí, tengo, tengo entendido que era a las 10 de la mañana, que lo retransmiten, este, a las 10 de la mañana, incluso lo de preescolar, ah, no, perdón, ellos van a transmitir lo de secundaria, este, mira aquí ya Sebas nos mandó la liga, en Facebook, maestros que innovan, Conchita Jiménez, saludo desde Huizla, dice, aquí en mi colona no todos tienen internet, y hay unos que ni tele tiene, santo Dios, ahora sí, bueno, había, mañana va a dar a conocer el secretario un programa especial, donde sí le van a tener que acercar algunos cuadernillos, en las comunidades donde no llega, estas que decimos que no hay luz, que no entra internet, o que la tele no sirve, este, tienen que llegar, no sé cómo le van a hacer, verdad, pero tienen que llegar, este, cuadernillos, para que se puedan apoyar ahí los niños, y no pierdan clases, dice Jiménez, también se rumora que en las redes sociales, Susi, sobre personal de pediátrico positivos de COVID, salió, ayer lo informamos, salió una, este, enfermera, me parece que, que es, bueno, no, habla de personal, pero me parece ser que es una enfermera, y todos los contactos ya los retiraron del hospital pediátrico, lo confirmó incluso el hospital pediátrico que había salido positiva a COVID, pero aseguran que ya retiraron a todo el personal que tuvo contacto con ellos, y obviamente está aislada, está grave, por cierto, la, la señora, está internada aquí en el Poliforum, no, en el, en el, en el Issste, estaba, según, ayer, ayer lo di a conocer acá, hay un, hay un comunicado oficial, sí es cierto, Lick, porfa, que hay de cierto que Motocintla un caso, oficialmente no se ha, no se ha confirmado del caso, no está en la tabla todavía de, vamos a ver mañana, ¿no?, porque ya ven que esto cambia a diario, saludo desde la Trinitaria, siempre atento a su formación, gracias, Víctor Manuel Guzmán, en la tarde, mire que en Pijijiapan salió un caso de COVID, de una femenina y fue trasladada a Tuxtla, ¿qué sabe de eso, Lick? Ay, este, pues se me desplegó todo, ¿de dónde me decían? ¿me escucharon? No, ah, Pijijiapan, de un caso de COVID, ay, ¿qué sabe de eso, Lick? Pues, si no lo van a, lo van a, a dar a conocer mañana, porque, hoy no, ningún caso de Pijijiapan, este, pero ya saben que la gente muy, muy grave, la van a traer aquí a Tuxtla, Dulce Carolina, dice, gracias, Lick, lo que pasa es que a varias señoras, que les depositan a la tarjeta, ya les apareció su depósito, de mi mestre mayo, ah, entonces, si quiere que vayan a checar, si ya desapareció alguna, yo creo que hay algo ahí con, con la tarjeta, ahora hay que hablar al banco, ahorita el banco, ni vayan al banco, porque no resuelven nada, todo tiene que ser vía telefónica, Ursus Daniel, dice, acá en Huitiupán, hay personas que no tienen televisión, menos internet, ¿qué pasará con ellos? hasta ahorita no hay nada, mira, es lo que decían que mañana, van a estar hablando de algunos cuadernillos, que van a tener que repartir en las comunidades, no mañana, ¿verdad? pero les tiene que llegar, este, a modo de que terminen su ciclo escolar, porque eso les va a servir de evidencia, la clave era que, si sus niños están trabajando, si sus niños y niñas están trabajando en, por la televisión, o por la, o por internet, hagan sus tareas para que eso sirva de evidencia, entonces, este, cuando ustedes regresen a clases, si es que se regresa, o tengan que mandar la documentación con la maestra, no sé, miren, esto es inédito en, en el mundo, que nadie estaba preparado, de nada, no estamos preparados, como para decir, a ver, todos nos vamos a quedar en, en, encerrados en la casa, y, y qué vamos a hacer con las clases, qué vamos a hacer con, las citas médicas, o sea, no sabemos qué está pasando, la verdad es que también las autoridades, están como, a trompicones, o sea, están en, saltando, para ver cómo le van a hacer, lo que sí es que hay que estar muy atentos, de los medios de comunicación, porque ellos van a ir informando, ustedes hagan su evidencia, para que los niños estén ocupados, ¿no? y aprendiendo, este, después de eso, ya que tengan su evidencia, ustedes ya digan, bueno, yo, todos mis hijos hicieron, sus tareas, etcétera, como ir a la escuela, ¿no? Este, dice, saludos de Palenque, saludos, Lilia, dice, saludos aquí de Ciudad Maya, vecinos de Coita, ¿de dónde es el hombre, ¿de dónde es el hombre lobo? Sí, ya, ya como que ya bajó, ¿verdad? el tema del hombre lobo, dice Gabriela del Carpio, gracias Susi, por informar, saludos, Gaby, buenas noches, Licea, saludos de Tonalá, ¿cuántos casos confirmados hay en este municipio? Tres, ¿verdad, Pati? ¿De dónde? De Tonalá, tres, ya me los voy aprendiendo, Rosa María Pegu, buenas noches, gracias por mantener, gracias, María Tipacamú, dice, buenas noches Susana, ¿sabes algo de los apoyos de bienestar social a mini empresas que no fueron censadas y necesitan un préstamo para esta contingencia? Si no están en el, les voy a hablar claro, si no están en el censo que tiene bienestar, este, dudo mucho que vayan a recibir algún, algún este, de bienestar, algún, algún apoyo, a ver, dudas, mira, mira, Mechita, habla al 800, es de bienestar, los teléfonos de bienestar, que está disponible, e insístanle mucho, porque seguramente va a estar atiborrado, también los de adultos mayores, hablen a este, 800, 600, 39, 42, 64, 800, 600, 42, 64, háblenle, háblen por favor ahí, para ver todos estos apoyos, y, pues, cómo se, si no están censados, ay, si va a estar medio, Chup Chiapas, dice, hoy busqué la transmisión para tercero de primaria, en el horario que publicaron, pero no encontré nada, ajá, caray, hay que ver, este, hay que ver qué pasa, Marisela de Lugo, y saludos del Estado de México, saludos, noticias del día, buenas noches, ojalá hicieran caso a las personas, renuentes, siguen sin tomar medidas, eso preocupa, eso sí, bueno, les, me voy despidiendo, este, para que, haciéndoles un, un resumen, ahorita le mando recaditos aquí, un resumen de lo que estamos, de lo que les he comentado, bueno, Chiapas, afortunadamente hoy fue un día tranquilo, un solo caso, ya tenemos 71 casos en, en Chiapas, Tuxta sigue teniendo 26 casos, es, dijéramos, el epicentro de los contagios, el caso de esta persona, es de Comitán, se le agrega un caso a Comitán, que ya tendría cuatro, es un militar, de 46 años de edad, y está hospitalizado en la clínica aquí de, perdón, de Comitán, y se investiga sus 11 contactos, lo que más, la gente que tiene diabetes e hipertensión, son los casos que se han puesto más graves, así que hay que cuidarse, quienes tengan estas afectaciones de salud, y bueno, le, le decía que pues ya están, este, las clases en línea, hay que seguir insistiendo y buscándole, dice, 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 Marlene, Marlene Mastraza, dice, hoy anunciaron 712 fallecidos por el COVID, casi aumenta 100 por día, esto en la conferencia de todos los días a las 7, un saludo, así es Marlene, fíjate, están aumentando, y cuando más, de hecho, hoy dijo algo, Gatel, yo no, no dudo que ya falte poco para la fase 3, porque hoy anunció que, que ya estamos llegando al momento, en que se va a empezar al contagio más, más duro, pero es cuando ya todo el mundo se relajó, dice, dice, buenas noches, repetir el número de bienestar, a ver, permíteme, es un lado, es un lado 800, 800-639-4264, 800, ahorita lo van a, lo van a poner aquí en el, en el chat, para que ustedes lo puedan ver, dice, hola, son a las personas que no somos derechohabientes del IMSS, ¿de dónde podrán atendernos por COVID? Hay que ir al polifórum, si usted, usted tiene un, empieza como con gripa, cosas de estas, malestar de cabeza, dolor de garganta o algo, váyase directamente al polifórum, si es acá de Tuxtla, si no, acuérdese que ya pusieron, eh, clínicas de COVID en Palenque, en San Cristóbal, en Comitán, este, ah, ah, bueno, sí, la prueba de COVID, pero esto lo tienen que ver ellos, no, nada más, este, estas personas son, acuérdese que solo el laboratorio estatal, este, de salud, es lo que hacen las, las, las pruebas de COVID, dice, Hugo Náñez, los atenderá en el polifórum, muy bien, Fabián Constantino, ¿a dónde podemos? dice, Carmen, buen rostro, motocinta presente, saludos, dice, ¿a dónde podemos ir los hombres que somos maltratados en casa? ya no aguanta hacer aseo, con trapeador viejo y usar tanto pinol, ya me duele la nariz, ay, Fabián, eres tremendo, mi querido enmascarado, es un buen amigo, no te puedes quejar, debes seguir haciendo aseo y todo, tener limpia la casa, por favor, no eres maltratado, nada más estás colaborando con la casa, a ver, ya lo pusimos ahí, ah, mira, ya también Mercedes lo puso, este, bueno, eso es prácticamente lo que tendríamos, les dije que ya el, el incendio en el cañón del sumidero, pues ya se está controlando, ya va al 80%, nada más que ya se afectaron 180 hectáreas de hojarasca y selva mediana, mediana, bueno, y esto fue gracias a que ya le entró la marina con un helivalde, ya van dos días, ojalá, una lluvia, una lluvia que nos caiga, para que refresque todo el, el ambiente, bueno, yo les agradezco mucho, este, su atención, eh, recuerde que estamos aquí desde lunes a lunes, a partir de las nueve de la noche, informándoles, pues lo más importante que haya ocurrido aquí en el estado de Chiapas, también le comento, hubo una manifestación hoy de payas, tienen muchos problemas los, toda la gente que se dedica al espectáculo, los artistas, todo lo relacionado con el arte, tienen muchos problemas, este, y bueno, hay que, pues ahí son tiempos de ayudar, por ahí salió la sugerencia que habría que, si tiene usted una fiesta allá por noviembre, septiembre, octubre, noviembre, que yo creo, poderlos contratar de una vez, para que puedan ellos, adelantarles la contratación, para que ellos puedan, puedan, este, pues sobrevivir, en esta etapa, donde no se puede uno reunir, no puede haber fiestas, y este, y puedan tener, pasar esta contingencia, pues son los que hacen reír a nuestros niños, gente que se dedica a esto, bueno, gracias Isa, muy amable, alguien sabe, se cancelaron las citas médicas en el Issste, se supone que no, se supone que los que tenían, saludos, mi querida Nancy, se supone que todos los que tienen, este, su cita, agendada, deben acudir al médico, y, lo que les comento, son, las áreas, no tengan pena, como dicen, vayan con su tapabocas, su gel, en su bolsita y todo, pero no tengan penas, regularmente, todos los hospitales, hicieron un área aislada, para todos los enfermos de COVID, o sea, nada que ver con, pues los médicos familiares, o, si va usted a algún tratamiento ahí, no los revuelven, ¿no? Entonces, vaya usted con confianza, y acude a sus, a su, a su clínica, o a su hospital, o a donde usted, si tiene problemas de respiratorios, etcétera, váyase directamente al poliform, o donde estén las clínicas COVID, y ahí que le digan qué hacer, si procede o no procede, o qué diagnóstico le dan, a modo de que no, saturemos, los hospitales, con, qué tal si tiene usted COVID, y va usted al Gómez Maza, aun cuando hay un área aislada, en lo que usted entra, y saluda, y cosas así, mejor irse directamente ahí, y hay que le digan, sí, hay que referenciarlo a tal médico, o algo, hasta donde sea, tienen consultorios ahí, deben atenderlos, ¿no? Así quedamos. Bueno, yo les agradezco mucho, su atención, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero, este, los espero mañana, mañana en punto de las, bueno, despuesito de las nueve de la noche, como todas las noches, de lunes a lunes, recuerde que estamos sábado y domingo, dándole, porque estamos en una contingencia, inédita, histórica, de, 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 de este virus, que agarró al mundo, en un momento dado, y en, y a todos, ¿no? Entonces, tenemos que estar bien informados, y aquí vamos a tratar de darle todo lo que es, tanto la información oficial, como lo que está ocurriendo, y por supuesto, vamos a investigar, qué pasó con esto de Carranza, que ahora ya lo quitaron del mapa, y este, ya pues, ¿a dónde se fue este señor de, de Carranza? Bueno, les vamos a ir dando todos los detalles, y todo lo que usted pueda, pueda hacer, y no, eh, mire, intente, intente entrar a la, a la liga de educación, hay que poner a, chambear a los muchachos, a los chicos, este, para que no, no pierdan y no sea en vano, este tiempo de que están en cuarentenados, que vayan aprendiendo, porque además ese va a ser el futuro, de la educación, eh, o sea, va para allá todo, estudios en línea, todo esto en línea, va para allá con esto de la tecnología, bueno, que pase usted, buenas noches, descanse, les sigo insistiendo, duerma bien sus ocho horas, tranquilos, este, hay, debemos estar tranquilos, este, con mucha paciencia, porque no, va pronto, va larguito, con mucha paciencia, y cuidarnos, como usted es bien, como usted es rico, pero como usted, frutas y verduras, bueno, nos vemos, ya me están, me están corriendo aquí, bueno, nos vemos, no, no acabo de despedirme, muchas gracias, lo espero mañana, después de las nueve de la noche. las nueve de la noche, muy bien, las nueve de la noche, las nueve de la noche,